Estamos aquí con Lazarus, que el otro día, jugando al fútbol, se le puso la rótula... ...here, this way he came, ¿no? La rótula se le puso aquí. Un doctor tradicional, le estuvo mirando, pero bueno, luego yo le puse un poco de... ...y le he dado paracetamol. Hoy ha podido dormir, y creo que está bajando, y vamos a ver si mañana le baja un poco la inflamación. Ok, Messi? Aquí tenemos al supercrack Lazarus. ¿Cómo estás, hombre? Estoy bien. Miradme, miradme lo que el doctor te hizo. Comprensible bandage. Sí. Sí. Él debería estar restando, pero él me traje el día de hoy. ¿Sí? ¿Qué vas a hacer? ¿Va a casa y qué? Restar. Ok, y restar. ¿Sí?